Bueno, esta es la exposición Fronteras de Hormigón, que ha desarrollado el Instituto Navarro de la Memoria, con la colaboración del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra, y con varios grupos de investigación, y que intenta de alguna manera reflejar los grandes proyectos de fortificación que llevaron a cabo diferentes fascismos a lo largo de Europa. Por una parte, se haría toda la fortificación del Pirineo, que desarrolla el franquismo, que lo desarrolla además en buena medida con mano de obra procedente de batallones de trabajadores, de prisioneros y, en algunos casos, de presos, es decir, la utilización de mano de obra esclava. Posteriormente, también soldados de reemplazo, soldados que ya habían realizado un servicio en el ejército republicano, lo tienen que volver a hacer, y posteriormente soldados de reemplazo. Aquí tenemos una fotografía de Xavier Santamaría. Es una poca fotografía donde aparece el barracón, tan precario. A veces acostumbramos a creer que los barracones son estos de hormigón, que todavía quedan, pero las primeras instalaciones fueron extraordinariamente precarias. Nosotros, en un campo de voluntariado, hemos reconstruido uno con jóvenes para intentar mostrar un poco la precariedad de esas instalaciones. Y también en la exposición aparecen otros grupos de prisioneros. Como digo, son pocas las imágenes que hay, donde aparecen ellos junto a las infraestructuras que están construyendo. Por ejemplo, en Arichulegui, entre Lesaca, Navarra y Oyarzur, en Gipúzcoa, donde hubo varios batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Y hay algunas otras imágenes, sobre todo procedentes de allá. La idea, el proyecto, un proyecto faraónico en que se invirtieron en cantidades inmensas de dinero, en un momento en que el país estaba destruido y con gravísimas carencias. El proyecto, como digo, muestra un poco esa idea de la autarquía franquista, del miedo al exterior, miedo al enemigo, etc. Y nosotros unimos esto con otro proyecto también faraónico, como es el Muro Atlántico, desarrollado por Hitler en toda la costa francesa, pero que llega hasta Noruega. Y que de alguna manera en él detectamos también, con todas sus diferencias evidentemente, pero algunas de estas mismas características. De hecho, hay gente, republicanos españoles, que van a estar participando en las dos. En la corticación del Pirineo, pero también en el Muro Atlántico. Gente, las dos infraestructuras, como digo, se desarrollan con mano de obra esclava. Gente que en ocasiones acabó también en los campos de la deportación. Y en definitiva es una exposición que nos habla de todos esos proyectos totalitarios que encarnaron los fascismos, con esas características que ya he comentado, de miedo al enemigo, de intentar cerrarse en torno a sí mismo, en torno a proyectos muy excluyentes, y donde las personas o todos los que son caracterizados como incidentes políticos, raciales o de cualquier otra índole, sexual también, son gente con la que puede hacerse cualquier cosa. Explotar hasta la extenuación su mano de obra y luego su eliminación física. Y entonces vamos haciendo un viaje a través de las dos infraestructuras, poniéndolas en paralelo, presentando los proyectos de investigación que se han hecho al respecto y reflexionando también sobre la memoria de estas infraestructuras que siguen ahí, que nos interrogan, que nos cuestionan y que nos hacen preguntarnos hoy en día también, cuando suenan los ecos de la amenaza de los nuevos fascismos, cuál es nuestro papel ante ellas. Gracias.